Venir a ver el puente caído es otra de las atracciones, tristes, pero atracciones al fin. Aquí en Parque Almirante Brown, Puerto San Martín, donde todo el tiempo van y vienen personas para mirar cómo ha quedado el puente. Vemos al propio comisario cuidando y coordinando al personal que está distribuido en distintos puntos. Todo el tiempo, curiosos, llegando a ver cómo quedó el puente que unía Puerto San Martín con San Lorenzo, que lamentablemente ha colapsado. El cartel municipal, que desea buen viaje a los que pasan por aquí. Va a tener que cambiarse, supongo, diciendo aguanten un año. Nuestra incapacidad vamos a tratar de mejorarla, mejor dicho, cambiarla, superarla y tomar previsión para hacer nuevos puentes o cuidar los que están. Por ustedes, Gabriel Gómez Fiori, NuevaRegión.com